Es mentiroso, es mentiroso No tienes amor, es mentiroso Es mentiroso, es mentiroso Te vas a arrepentir cuando estés conmigo ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Fundia! ¡Fundia! ¡Está bien! ¡Fundia! 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 No tengo salida, que me muero de celos, y no miremos en la vida, no se toca, si miremos en la vida, este hombre es como mi amor, no podemos tocar, no se toca, si miremos en la vida, no podemos tocar, no se toca, si miremos en la vida, no podemos tocar. No se toca, sin vergüenza, es la que solo me quiere, yo avecí no siento nada, porque no te vas a ir, que me crees en la vida, no podemos tocar, 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 no podemos tocar. Que te crees importante Que más me ha hecho para el mundo Pero más tu madre me hacía Si te llevas O no llores de cordilla Y es lo que te perdone Que si no vas a morir Y feliz Tú no sabías otra cosa Que tardar Sin más de divertir Esa palabra romante Que te hiciste Por ahí Yo no te diría Que un día Que otro me reconocí Y tú seré en mí Que no quiero te enseñar La cual no viste Que se traiga en mí Es que por lo que te resuelta Pero la vida es así En mí mucho te reíste Y hoy me río yo feliz Y el grito Te cuidó Te cuidó Muchas cosas Te enseñó Me entregué Y mi fin Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada No te cansar No te cansas No te cansas Eso al final Y con vergüenza Que lo que no lo traerá Con la misma moneda Te paré infeliz Ahora vas a saber Ahora vas a saber Lo que sí por ahí Que se rían de ti Que se rían de ti Y que te haga placer Con los dedos así Con la misma moneda Con la misma moneda Te paré infeliz Ahora vienes a amar Que me la debes a mí Solo te estimabas Cuando no lloras Pero vienes a estar Que me pasan tus claras Con la misma moneda No te ilusas No te soltas No te soltas No es que me sientes Como a mi fin No me importa Fuera, fuera Fuera, venidoso Fuera, fuera Fuera, mentidoso Fuera, fuera Fuera, mi vida Fuera que no aguanto Otra parte de tus mentiras Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, manidoso Fuera, fuera Fuera, mentidoso Fuera, fuera Fuera de mi vida Fuera que no aguanto Otra parte de tus mentiras Un aplauso Para los bailarines Una más Una más Las palmas arriba Hola Penélope Cumbia, cumbia Vamos 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 Ahí va Cumbia, cumbia 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 Un aplauso ¿Verdad Un aplauso ¡Suscríbete!